¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado, es el wey que gime. Estamos aquí para el battle de tactics. ¿Cuántos días quedan? Cuatro días, cuatro días. Eso todavía son 20 wins. Que muy seguramente las gane, porque como ya saben, yo diario gano a las 5, pa. Cada día más, pero... Diario, wey, diario gano a las 5. Me tocan un chingo de habilidad rara. Aquí ya me tocó habilidad rara. Aturdimiento o rebelde. Es que si te soy honesto, aturdimiento tiene nada que otra cosa buena. Pero no me acaba de convencer, ni modo, pa. Pícate, el mortero. Yo he visto el mortero. Y si se llega a rifar, el mortero si se llega a rifar. Pero voy a agarrar al soldadín, wey. Para tener un tanque inicial. También el faraón era bueno, pero me... Evasión, AP medio. Obviamente creo que es retroceso, ¿no? Simón, ayiochinos, está el tanquecito morado. Agarramos un ayiochino. Que ya no sé qué tan buenas son, la neta. Pero bueno, ya están hot. AP medio, no me suena. Espacial, está la clon. A ver si me sale la clon. A Wilson, agarramos a Don Cook. Fio clon. El Elite, es que la neta también. Vamos a agarrar la neta, vamos a agarrar la neta. Estaba curioso, ¿eh? Vamos a agarrar AP alto. Voy a agarrar Carolina, wey. ¿Por qué? Porque lógica de MSA, las monas chinas están gotas. Entonces agarramos esa. Evasión. No me encanta, ¿eh? No me encanta. Voy a agarrar regular, wey. A ver si me sale el... Nunca agarro regular. No mames, con razón nunca lo agarro. MSA Marco. Ruth Marces Lu. No sé, wey. Está horrible todo, ¿no? Mira, voy a seguir la lógica de que los rojos están chidos. Evasión. Tolemaico. Es que no manches. Voy a agarrar AP medio y a ver qué sale. Eh, mira. Percier. Gracias, wey. No me ha salido ni una habilidad rara. Saludos. Evasión, AP medio, retroceso. Retroceso, ¿no? Es que, wey, no me llaman, ¿eh? Bueno, vamos a agarrar retroceso. Agarramos mi tanquecito que está muy bueno. Ni una pinche habilidad rara, neta, que como te odio. Ok. Aswang. Vergónica creo que también está muy buena, pero yo me gusta Aswang. Agarramos AP alto. Es que neta, que pícate el... Voy a... Este no me gustó, banda. Este. No, mira. Ni una sola habilidad rara, papi. Ni una sola habilidad... Dame la oruga. Estaría el faraón aquí, pero ni una sola habilidad rara, wey. Yo esta ching... Voy a agarrar a Fio. A ver si por agarrarla ya no me vuelve a salir. Porque la neta, quien juegue con Fio... Tiene pedos en su casa, wey. Te lo juro. Si tú juegas con Fio, si eres jugador de Fio profesional... No estás bien de tu cabeza. AP alto independiente. Independiente podría ser, ¿eh? Vamos a agarrar independiente. Hay poquitas. Puede salir algo cool. Agarramos agüita, baby. Para que el fire sirva bien chido. Aturdimiento, evasión... Creo que me gusta más aturdimiento, ¿eh? Porque está el... Ah, no es cierto. En evasión... ¿Dónde está mi cochecito, wey? En mi cochecito, mamá. A ver... Evasión, aturdimiento... Yo creo que agarramos evasión. Sí, porque, pues, no sé, Archie... El pirata, wey. Para tener algo rápido de tanque. O Yoshino. Yoshino. Es que Yoshino luego te salva bien cañón de situaciones así del Cepso. Independiente o retroceso. Independiente o retro... Es que quiero la oruga, wey. Quiero por una vez en la vida jugar con la oruga. Pero vamos a agarrar retroceso primero. Para ver si tenemos un tanque. Si hubiera agarrado el otro, wey. Mira, voy a agarrar el soldadito este morado. Y ya solucionamos lo de tener un tanque, ¿va? Porque siempre me hace falta eso. Ahora agarramos independiente. A huevo. Y agarramos... Está bien horrible esto. Voy a seguir la lógica de que... Ha de estar Shido el Morden. Ojo, por fin habilidades raras. Vergónica. Me estuvieron diciendo que está muy buena. Nunca la he jugado. Vamos a ver qué tal ojalá. AP alto, regulero. AP alto, pa. AP alto. Super Diablo Eri, ¿no? Simón. Simón, me suena más, ¿eh? No sé ni qué hace. Rebelde retroceso, AP bajo. Retroceso estaría un... Sería como asegurar algo bueno, wey. Pero yo me la juego. Bueno, agarramos al Gigante Ira. No está tan mal. Aturdimiento, Tolemaico, Evasión. Aturdimiento no me encanta. Evasión no me encanta. Tolemaico es jugársela, ¿eh? Eh, también hay cosas buenas, ¿eh? A ver, güey. Venga, tú yo la otra vez vi el soldadito blanco. Y te juro que creo que funcionaba. Eso creo. Creo que tiene mucho rango. Rebelde, regular, independiente. Vamos a agarrar independiente. Quiero Oruga. Por una vez en mi vida, wey. Quiero jugar a Oruga. Me toca puro culo. Gracias. Eh, habilidad rara para acabar ni tan mal. Midori o Persier. Es que Persier es muy... Vamos a agarrar a Midori. Te amo, Persier. Pero... Midori God. Agarramos Scott... Vamos a probar Scottia, güey. Con Enfermera, ¿eh? Ah, y es que aquí me serviría más el... El pinche Fire, pa. Bueno, vamos a ver, güey. A ver si mi bot lo juega bien. Y la otra vez el bot de mi rival, güey. Sí me quitó las unidades 14 segundos. Tiro a Scottia. Luego tiro el soporte... Tiene la Oruga, güey. Tiro el soporte ese horrible. Y luego digo... Eh, no, sí, tiro a Scottia. Enfermera. Luego Scottia. 14 segundos que comí puro nepe. Te lo juro, güey. Te lo juro. Me sentí como... Como de repente había algo en mi estómago. Que me decía, papá, papá. De la tremenda embarazación que me... A ver... ¿Qué salió? Te dije, pa, tengo tanquecito inicial. Mira, mira. Pinche soldadito, mion. Está bien feo. Oye, salió muy rápido, güey. No sé si clara, ¿eh? Ay, tiene la... Este güey tiene un... Tiene un draft muy bueno, ¿eh? Pero trae el soporte tanque, lo cual está medio meh. Ojalá que el escudero siempre me salve de ese pinche soporte horrible. Mira, ahí va mi Dory. Mi Dory Wood. Y el coso este, te digo que tiene mucho rango, mira. Ya invocó una nave. Me gusta, me gusta. Inga, tú tienes un submarino hot. Ok. Ña, jaja. Estúpidos, se van a afunar a mi soldadito blanco, güey. Se van a... ¿Eh? Ay, cobicho. Se van a afunar a mi soldadito blanco, güey. Ahí está. Lo dormieron, pa. A ver, vergónica, ¿qué hace? Inga, tú. Siento que arranco en la carretera. Voy en mi moto por la costa. De momento no me gusta tanto, ¿eh? Creo que mejor hubiera agarrado al otro. No me acuerdo qué había, pero hubiera agarrado al otro. Ok, güey. Tiene aviclón, güey. No te pases de lance. Está bien, no pe... ¿Y por qué mi bot no tira la habilidad, pa? Es que te juro que me toca un bot con dos di cuba. Anda, no tira la habilidad, güey. Mira. Ahí está la habilidad empolvándose. Un saludo. O tal vez la está guardando, güey, para tirarla junto con la enfermera. ¿Mi bot será más estratega? Inga. Oye, ese es el avión que escogí yo, ¿no? Se está peleando con el suelo. Ah, no. Mi avión está caída. Siento que soy un avión. Voy enfierrado. Ahí va mi avión, güey. Inga. También se está peleando con el suelo un poco, ¿eh? Todo un capo. No ha tirado ni una sola habilidad. Mi bot, güey, no ha tirado ni una sola habilidad. Ni una. ¿Ya está recargándose la enfermera? Mi bot no ha tirado nunca el camello. ¿Puedes, por favor, tirar el camello, estúpido? No tengo AP. Nunca tiró el camello. Nunca tiró. Le valió burger, güey. Creo que no tiraré el camello hoy. Dice mi... 5. Fíjate aquí que dice 5, pa. Fíjate que dice 5. Es que yo no entiendo por qué te toca un bot, güey. Que tiene... Está así el bot... Todo torombó. Pinche bot horrible, güey. No lo tiró ni una sola vez, güey. Neta que te juro. Mi bot tiene el IQ del Pedro, güey. Nada, no es cierto. Mi bot, güey. Todo torombó, güey. Nunca tiró la habilidad, pa. Nunca tiró. Mira, tiene la moto. Esta me gusta mucho, eh. Creo que es una Sicilia. Nunca tiró la habilidad, güey. Pinche bot torombó, neta te lo... Ay, me voy a poner almutzen. Me voy a poner enfermera. Para ver si mi bot no es pendej. Pero si es, pa. Neta, te lo juro que si eres... La banda no, no es... No, si es, güey. Fíjate, cinco. O sea que no tiró ninguna el bot, güey. Ni una sola vez tiró la habilidad del pinche bot culón, güey. Es que te juro que hasta para hacer bot hay que estudiar, güey. Porque está bien pendej. Pinche bot horrible. Sirve más ese escudero, güey, que se comió el tanque porque salvó a Midori. Te lo juro que ese escudero sirve más que el bot. Y se chingó al pirata a la Midori. Midori God. Ay, tira el escudero, güey. Ese escudero sirve más que mi pinche bot, güey. Neta, te lo juro, pa. Yo creo que mi bot, güey. Hace la de no tiro unidades, güey. Pa' perder. Así de IQ se maneja el pinche bot, güey. Netatelo. Todo tilteado, güey, desde el inicio. Tira, güey, su Sicilia. Mira. Ya casi está... Por fin tiras la pinche tiro a Mutsen, güey. La tiro, pa. ¿Qué te costaba tirarla hace rato, papi? ¿Qué te costaba tirar? Ira. Él me tiró un Hiocotaro. ¿Qué le costaba a mí? La neta, güey. Así de compas. ¿Qué le costaba al bot, güey? Tirar la pinche habilidad hace rato. Nunca la tiro, pa. Nunca. ¿Nos estaban funando la base? El bot... Ay, sí, cierto. Traigo la habilidad del camello. Pinche bot horrible. Netatelo. Ahí va vergónica. Ira. Es buenísima, ¿eh? Es buenísima. ¿Por qué les hago caso, banda? ¿Por qué les hago...? Ponte vergónica. Me la pongo. Vergónica. ¡Ay! Se cae al suelo, ¿no? No sé por qué les hago... ¿Por qué les hago caso, banda? Netatelo juro. De hecho, preferiría ponerme Fire, ¿eh? Ojo. Le tiró otra vez la skill. Hoy mi bot, güey. Esta vez mi bot sí comió, ¿eh? Sí viene listo, güey. Ya no está tanto molo mi bot. Tiró la enfermera y puso camello. Tira. El vato no está podiendo tirar unidades, güey. Me tiró el hui. Pero no está podiendo... Ahí viene por fin un pirata. Le costó irle. Ya está. Siento que arranco en la carretera. Voy encerrado con la costera. Mi troca está así. Se des... Es que sí, sí tira la habilidad del bot, güey. Es otro pedo, ¿eh? Voy a ponerme Fire. Voy a ponerme Fire para intentar salvar un poquito a mi mazo. Porque te lo juro que el bot está bien torombolo, güey. Y no me fío de él. Te lo juro que no me fío del bot. Voy a ponerme Fire siquiera para que... Para aguantar, güey. Para aguantar. Y luego el bot, este... Pues ya tire la... La mudsen cuando quieran, güey. Porque ya vi que la tira cuando quiere. O sea... Dice, creo que la tiraré mañana. Y no la tira, güey. Toda la pinche partida se acaba. No tiró ni un solo camello. Ahorita vengo en lo que me encuentra. ¡A miñones! A ver... Trae el Ralph Seppso, güey. Y trae la tipa esta vampira, vergónica. Siento que arranco en la carretera. Voy enferrado en mi motillo. La Verónica siempre me ha dado cosita, ¿eh? No sé por qué, güey. Se ve rara. Como que tiene cabello de duende, ¿no? Así horrible. Es que sí. A mí me gusta mucho la estrategia de... Admundsen, enfermera. Admundsen. Pero para que mi bot la haga, güey. Neta, te lo juro que... Mi bot está muy tonto, banda. Mi bot está muy tonto. Juega con las patas, güey. Juega con la picha, yo creo. La pone así en el celular, güey. Y se pone a jugar con la picha. Y pues así no se puede. Así no se puede. Te lo juro que así no se puede. Mira, ya le funé su... Oye, el soldadito morado me gusta, ¿eh? Me prende, me pone hot. Está chido. Así tanquea, mira. Siento que arranco en la carretera. Ok. Todavía no tengo ni... Mira, ahí viene el pinche Ralph Culón. Ahí viene el Ralph Culón. ¡Ahí mi madre, el bicho! Viene el Ralph Culón. Ahí está Verónica haciendo lo suyo. Bien. Aquí sí se rifó, ¿eh? Aquí la Verónica sí se... Creo que la tienes que tanquear. La tienes que tanquear bien, ¿eh? Porque si no... ¡Eh, cabello! Mira, tiro un camello. Gracias, güey. Gracias, pinche bodo. ¿Y por qué en la primera partida no tiraste ni un camello, estúpido? Eres un imbécil. Se peleaba con su bode ese, güey. Ok. Aquí tiro bien el camello, ¿eh? Pero creo que ya se acabó porque ya me está tirando unidades. Ayuda. Ya está afunado, pa. Ya está... Y ahí va mi helicóptero. Por cierto, creo que este helicóptero, el morden, güey, se pelea bastante con el piso, ¿no? Como que sí le gusta pelearse con el piso. Güey, ¿por qué se funó si todavía tiene vida a su base? Mira, güey, arriba tiene... ¡Ah, chinga! Soy hacker, banda. ¡Ah, chinga! Este güey trae hacks. Esperen, no disparen. Te lo juro. Yo no sé qué pasó. No soy hacker. No me vanen. Te lo juro, güey. Yo no fui... ¡Ira el robot! ¡Ira el profesor! Todo pelón, todo volador, güey. Mira, todo pelón. Güey, te juro que no sé por qué le explotó la base si todavía tiene vida. No, es un misterio. Muy misterioso. ¿Será que estaba usando... El soporte VIP? Es que no vi qué soporte estaba usando. ¿Estaba usando el soporte Don Culo? ¿Por qué no empieza, güey? Ya sé. Conexión con el oponente partida. Menos una batalla. Perdiste, estúpido. Así de la nada. Ok, no. ¿Sigo vivo? Mírame, estoy vivo. Tengo piernas. Puedo correr. Tal vez tú puedas por el mundo volar. Pero yo puedo caminar. Caminar. Tal vez tú puedas en el aire surcar. Pero yo puedo caminar. Cuando ves al men que anda en sillita de ruedas. Pero yo puedo caminar. No, no es cierto, ¿eh? Es que ese es un meme que lo otra vez vi en Facebook, güey. Y está bien horrible. Me encanta. Mira el soldadito blanco, güey. Te juro que creo que sí sirve, ¿eh? Tiene un rango chido. Obvio lo tienen que proteger, pa. Pero tiene un rango bastante chido. Aunque no sé por qué creo que Midori tiene más rango. Mírala. Está desde allá atrás, güey. Le vale burro. Inga, tu roña. Inga, tu... El pinche marciano ese me está escupiendo a mi soldado blanco, güey. ¿Qué le pasa, enfermo? Ira, ira. Chíngate al zombie, chíngate al zombie, chíngate al parásito. Ojo, Cleopatla. Cleopatla. Cuíratelo. ¿Por qué nadie se fue a ese güey que está colgado del techo, banda? Escúpenle a ese perro. El güey del techo. Ok, a dormir. No, no es cierto. Güey, no tengo a nadie que pegue hacia el techo, mira. Mira, güey. Esa cosa lleva ahí tres días y medio. Vete a la vencha. Ok, avioncito, ¿tú te lo chingas? No, güey. Ir esa cosa, güey. Lleva siete días colgado en mi techo. Por favor, alguien, ayúdame. Eh. Robotsote, escúpelo. Chíngatelo, chíngatelo. Pinshi Robots. Ahí está. No, no es cierto. Pinshi Robotsote mión. Y de esa cosa dorada, güey, va a tener siete millones de daño en el récord, ¿no? Va a tener siete, ocho, nueve mil millones de daño en el récord, güey. Porque nadie se lo funa, mira. Ok, vamos a ignorarlo un poco. Creo que ya gané, ¿no? Ah, no, tiene vitriz. Tiene vitriz. Ojo, le funé ahí. ¿Pero patla creo que fue? No sé. Por favor, ¿alguien se puede funar a ese marciano que está en el techo, güey? Ir a cuánto robot, güey. Y fábrica de bebés, digo de robot. Y gato. Ahí estira. Funado. Perro. Yo también quiero la base así, güey. Se ve bien mamalona. Yo quiero la del refri. La que más quiero yo es la base refri. Está muy chida. Siento que arranco en la carretera. Voy enfirrado con la costera. Es que... Mira, aquí ya nada más me quedan tres camellos. Bastante Gucci, creo yo. Bastante Gucci. Tres camellos, está bien. Sencillo el tutorial. Güey, te juro que si el bot hubiera tirado... Es que la primera, no te lo voy a mentir. La primera estaba muy difícil. Pero si el bot hubiera usado el camello, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque el bot dijo... No, creo que hoy no se tiran camellos, pa. Hoy no se come camello y no lo puso nunca. Me da muchísimo coraje la corrupción. Digo, el camello, ese puerco asqueroso. Ira, tiene Don Cuco. Tiene al abuelo de Don Cuco, güey. Porque Don Cuco ya está en el cielo. Todos recordaremos a Don Cuco como el culón que fue. Que se lo cargó el payaso por besarse con sus pollos. Le dieron enfermedades así raras. Y es que ¿quién se besa con caballos, güey? Está loquito. Hace mucho que ya no sé de ese güey. Ni de Lorica. ¿También de Lorica ya, pa'l cielo? No lo sé, Rick. Parece como que se los fue una... Ira, tiene el tanque easy, güey. A mí me encanta esa cosa. Inga, turroña. Me puso una construcción, güey. Le construyo, le construyo. Ira, el soldadito, güey. Está dándole machetazo al puerco ese. Pinche soldadito culón. De nuevo la toho. Ay, me ahogué. Ay, ya no puedo hablar, hermano. Inga, turroña. Viene un Juanete, güey. Digo, Anete. Se me acercó mucho, güey. Se va a afunar a Midori y al blanco. Se va a afunar a Midori y al soldadito blanco, güey. Por favor, no lo hagas. Así, un buen pedo de compas. No lo hagas. Por favor. Anete. Tú y yo somos amigos. Recuérdalo. Inga, tú. Ya salió prototipe. Perfecto. Eh, tiró el camello de mi robot, güey. Gracias, güey. Gracias. Gracias. Tal parece que el bodo ahí sí quiere jugar. Inga, tú él también tiene camello. Mira ese pinche camello, güey. No puedo tirar nada. De hecho, es que ni se recargan, ¿eh? Está muy bestia. El camello ese está muy brutal. Pero como los dos lo tenemos, pues se anula, ¿no? Estúpido. A ver, Queen. Queen, le construyo. Mira. Ahí va mi helicóptero. Creo que me va a afunar el vato, ¿no? Me da la impresión. Ira, Ira. Cuí, cuí, cuí. Morden, morden, morden. Ese rocket se ve muy chido, güey. Y creo que está bastante bien, ¿eh? El, digo, el rocket. Creo que dije morden. Vamos, Brutgónica. Mira, ahí está la Eri modo diablo. Dispara cada cuatro días, ¿eh? Me encanta. Está pro. Cada cinco días dispara, pá. Tiene como que enfriamiento, ¿no? De cada tres días disparar. Pero tiene buen rango, así que está bien. Siento. Esta es mi apa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuatro wins. Cuatro wins diaria. Y me tiró el camello. Tírame una hermana. Perro. Y Ira, güey, Ira. Funadita, pá. Creo que la hizo... Todas mis wins, güey. Las hizo prototipe con sus robots culones. Están bien horribles, ¿eh? Están bien potentes. Ay, don culo. Así acabó el don cuco, güey. Así acabó cuando se retiró. Güey. Gijirman. Sencillo, ¿eh? Sencillo. Si mi bot se pone a jalar, güey. Y no tengo una suerte así de lo horrible. Sencillo, pá. 35 wins. Ranking. Voy a estar horrible, ya lo sé. 600. No mames. Es que si el pinche juego me diera buenos drafts. ¿Ustedes vieron el primer draft, güey? ¿Cuántas habilidades raras? Cero. 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 Y en el segundo, ¿cuántas? Como dos. Así que meh. Meh. He visto, güey, es que traen cinco. O cuatro. Es como que... Ay, güey. Y una vez sí me tocó cinco habilidades raras, ¿eh? Y te lo digo en serio. O fueron cuatro. No me acuerdo. Cinco o cuatro. Ese día estuvo brutal. A ver, quiero ver cuánto me pegó. El marcianito. ¿Por qué me hace falta...? Ah, pues perdí la primera, ¿verdad? El marcianito este dorado, güey. Quinto lugar, güey. De que nadie lo funaba, ¿eh? Taope, taope. Oye, si sirve vergónica. Un saludo. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chao, chao. Hoy no estuvo tan mal, ¿eh? Hoy no estuvo tan mal. 35 wins. 48 battles. Creo que lo importante no son las wins, banda. Creo que lo importante son las battles, güey. Llegar a 60. Ah, no. 50, mira. Para las 10.000 modelos. Y luego acá las win, pues para esto. Pero, meh. Meh. Con que lleguemos a 40 al final. 45. Estamos, Gucci. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Adiós. Ah.